Aquí estamos ubicados justo frente al Sea Garden. Entonces por aquí podemos poner a los muchachos, a los músicos, en los que ustedes vienen caminando. Ya sea que vengan de para allá. Hacia la izquierda es la isla. Y hacia la derecha viene siendo el Princes. Depende de donde vengan caminando ustedes. Para allá es Puerto Marqués. Entonces por aquí se puede uno poner y salir uno por uno.